Bien, también sabemos que, bueno, ya se está armando la agenda, todavía no está completa, se está trabajando en eso, pero sí se saben los ejes temáticos que se van a estar abordando con la visita del Papa a nuestro país. Mire, el Papa es un jefe de Estado, eso no... cuando viene como pastor, para los jóvenes, es un jefe de Estado y hay que incluir en la agenda todo lo concerniente a una visita de Estado de un rey, en este caso, él es un monarca europeo. Bueno, eso tiene que cumplirse y se está preparando en esa área, por eso en la comisión que trabaja la visita papal hay representantes del Estado. Está el señor Roberto Zúñiga, que es el director de protocolo y ceremonial del Estado, al frente de eso. También está toda una parte litúrgica, él va a reunirse con jóvenes, va a haber eucaristías, va a haber paraliturgias en el Día Crucis, va a haber una serie de actividades litúrgicas que tenemos en el equipo, al padre José Héctor González, el párroco de Chitré, de la catedral de Chitré, encargado de toda la parte litúrgica. Tenemos también mucho que hacer en materia de comunicación, tanto fuera como dentro de la organización, para eso está un representante del Estado, Julio Riloa, y estoy yo en la parte de la estructura informativa. Y tenemos a Víctor Chang, el secretario ejecutivo del Comité Organizador Local, junto con Roberto Zúñiga, encargado de todo lo que puede hacer el Papa cuando esté en Panamá, fuera de la agenda de la JMJ. Se tiene mucha posibilidad de que se reúna con los obispos de Centroamérica. Recordemos que aunque es en Panamá, la JMJ es un evento centroamericano. Esos obispos vendrán a Panamá y tendrán un momento de diálogo con el Papa. También el Papa va a encontrarse, ojalá, con todas las autoridades, los representantes de todos los poderes del Estado, de la sociedad civil, los bíblicos de todas las religiones, con personas del sector privado. Todos ellos van a tener la oportunidad de dar una palabra y de recibir una palabra del Papa. En lo personal, yo soy católico, algo que me tiene emocionado es la consagración de la Catedral. Recordemos que la Catedral, con el apoyo del sector público, está siendo restaurada radicalmente. Eso significa casi desde sus cimientos, lo que requiere una nueva consagración. Y el Papa vendrá a hacerlo. La primera vez que un Papa en América hace esto, consagra una catedral. Es la primera vez que tenemos esta oportunidad maravillosa. Ahí van a estar reunidos todo el clero nacional, todos los movimientos laicales nacionales, van a estar todas las parroquias del arquidiócesis en representantes, porque no cabemos todos. El casco viejo es una pequeña cápsula. Estamos viendo cómo organizamos la manera de que se tengan boletos, tal vez, para que entren todos y puedan compartir con el Papa este momento único e histórico en América Latina. Y tenemos también la posibilidad de que el Papa, como dije, se acerque a estos jóvenes que no van a ir a la JMJ, porque se están imposibilitados por razones de privación, de libertad, por adicción o por enfermedad. Él va a tener esta oportunidad de hacerlo. Porque siempre lo solicita también. Cada vez que va a algún país, él lo solicita. Él lo solicita. Y también estamos preparados por lo que se le ocurra. Que también suele hacerlo. Todos los escenarios posibles. Y tenemos que prepararnos, estar listos por si acaso ocurre, y poder responder a la necesidad pastoral que tiene él. Su corazón quiere estar abrazando a la gente. Y la gente quiere ser abrazada. En estos momentos que vive el mundo entero y Panamá, lo que más hacen falta son gestos de caridad, gestos de misericordia. Y el Papa es especialista en eso. Así que estamos preparándonos para que se pueda hacer. Un Papa muy cariño definitivamente. Y que bueno, al confirmar la visita en nuestro país, yo me imagino que muchos van a querer o tener la oportunidad de verlo en algún recorrido, que también me imagino que está en la agenda. Y por supuesto, el acercamiento a los jóvenes, que eso es prioritario. El presidente Juan Carlos Varela ayer le explicaba al mundo que sí, hay unas rutas que ya se han estudiado muy bien. Eso está en el Vaticano para aprobación. Ya los vieron en papel, vinieron aquí a verlo también en vivo. Eso hay que pasárselo ahora a los encargados allá que acompañan siempre al Papa para definir esto de aquí a noviembre. En noviembre se va a hacer un anuncio detallado de toda la ruta, donde va a estar pasando en carro cerrado, donde va a estar en Papa Móvil, donde puedes saludarle, donde puedes con cierta distancia o no. Todo eso va a ser especificado para que el panameño se organice y pueda participar de esta parte del evento que es crucial. Cuando el Papa cruza por donde vaya, va dejando una estela de cariño y eso sabemos que es parte de este evento. Bueno, y hasta noviembre entonces tenemos que esperar para conocer la agenda. Hasta noviembre sí, la oficial, porque no la anunciamos nosotros. Se anuncia desde Roma. Ellos van quitando, poniendo y van dejándonos a nosotros el paquete como consideran que es lo correcto y podemos anunciarlo. De aquí a allá lo que hay es mucho trabajo, tanto para la organización de la Jornada Mundial como tal y ahora esta parte importante que es la estructura del viaje papal. Recordemos que con él vienen 80 periodistas acreditados en Roma. Por ejemplo, los panameños que se acrediten para eso tienen que viajar a Roma, viajar con él en el avión, volver a Roma y luego entonces volver a Panamá. Son cuatro viajes que tienen que hacer. Y eso también hay que organizarlo. Además de esos 80 periodistas vienen otros 3.000 que se van a acreditar a través de nuestro módulo de registro y es una oportunidad maravillosa para poner a Panamá por dos semanas en el umbral del mundo entero, bajo los reflectores del mundo entero. Todo eso hay que organizarlo. Nosotros en la parte de la jornada estamos bastante adelantados, pero ahora hay que partir de cero para trabajar este recibimiento que hay que hacerle a estos periodistas acreditados con el Papa que para donde él vaya irán también, junto con él. Así que hay que hacer todo un trabajo. Un trabajo grande, un trabajo grande desde el momento que se supo que se iba a hacer la jornada mundial en nuestro país y que toda la logística esta se tenía que armar, pero inmediatamente las personas se sumaron y dijeron si se puede y vamos a echarle hacia adelante para poder que esta jornada tan importante que se va a dar en nuestro país se lleve a cabo de la mejor manera. Pero necesitamos más, Teresa. Hace falta... Más voluntariado. Hace falta voluntariado. Nosotros en los registros llevamos aproximadamente 4 mil entre nacionales y extranjeros. Ya te dije, hace falta 25 mil para que esto sea posible, se haga bien, que los muchachos estén seguros, que la gente alrededor, todo el resto de la nación esté tranquila y que el Papa esté bien. ¿Los voluntariados se pueden acercar a sus iglesias o cómo pueden hacer para... Hay varias maneras. Hay varias maneras. Una es acercarte a la parroquia, cerca donde tú vives, no importa cuál religión tú seas, tú puedes dar tu tiempo y tu talento y puedes acercar a la parroquia. Ahí hay formularios, ahí hay gente que te va a orientar. Pero también puedes acercarte a la página web www.panama2019.pa Hay una pestaña de registro de voluntarios. Se te va a explicar todo lo que tienes que saber y todos los documentos que tiene que presentar. Eso es urgente. Es muy necesario poder tener a las personas con las especialidades o no. Porque puede ser que no hables ningún idioma adicional al tuyo, al español. Puede ser que no tengas mayores estudios, pero puedes hacer algo para que esto salga bien. Porque esto es una logística completa. Hay mucho que hacer. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti, Teresa. Gracias a Eduardo Soto que nos ha acompañado esta mañana hablando esos detalles de todo lo que va a ser, porque realmente no solamente tocamos la agenda, sino toda la estructura de lo que va a ser esta visita del Papa y esta jornada mundial que se va a estar llevando a cabo en nuestro país. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a la pausa y regresamos de inmediato con más. ¡Gracias!